Gracias. Gracias. Es impresionante la barbarie aquella. No puede jamás volver a pasar. Ya con uno, ya vale. Lo tuvo en sus brazos y le damos las gracias por no dejarlo morir como un perro en el suelo. ¿Qué es lo que más difícil le había llevado? Desde el día que ocurrió la desgracia. Le decía que fue el momento de llegar al hospital y ver a los amigos todos abrazados llorando. Y el abandono de las instituciones con nosotros. Tuvimos cuatro días solos. No nos acercaba a nadie de las instituciones. Desgraciadamente no lo podré entender nunca. No sé por qué ha sido así. Mi hijo es una persona estupenda. No, jamás se había metido en ningún problema, ninguno. Y no fue digno de esa muerte. También les dije que después de aquello, lo más duro ha sido oír ayer al señor Gervasio, por llamarle algo, decir que fue un accidente. Es impresionante, impresionante. O sea, cómo se cambia de forma de pensar de hace dos meses, nada más. Es increíble.